Te lo dice un miembro de un partido especialista en llegar al acuerdo en el último minuto, el último día y a cinco minutos de cerrar la Junta Electoral. Evidentemente, toda la gente queremos que los acuerdos vayan rápidos, que se cierren pronto, pero yo creo que en esto está también la política. Es decir, hoy lo ha dicho, por ejemplo, Mónica Olta, con Promis estamos siendo generosos. Es decir, nosotros somos especialistas en que se llegue a acuerdos, pero si se llega al acuerdo y el acuerdo es satisfactorio el último día, una hora antes, pues no pasa nada. Quiero decir, entra dentro del tiempo. Yo siempre dije que el Valencia se clasificó para la semifinal de la Copa a partir del minuto 90 y finalmente fuimos campeones de Copa. Por tanto, si somos capaces de cerrar el acuerdo el último día a última hora, pero luego somos capaces de ganar la Copa, pues bienvenidos sean esas negociaciones largas, que ya sé que a veces no gustan a la gente que tenéis que cubrir esto, que preferiríais un acuerdo rápido y, en definitiva, poderos ir a casa a horas. La conciliación, sí, ya lo sé, pero a veces es inevitable. Es inevitable, es inevitable. Y vas a estar...